Hola gente sean bienvenidos a un nuevo video antes de empezar suscríbete para llegar a los 500 suscriptores ahora si empecemos, pides un oso de peluche en mercado libre, llegó el paquete, por fin tienes tu oso de peluche, ves que tiene un cierre en la espalda, tiene un rastreador y ves una camioneta afuera de tu casa, salen unos hombres con armas y te matan y venden tus órganos en el mercado negro, incidente del 12 de marzo del 2022 el oso de peluche de mercado libre.